Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro canal Aventuras con Jesse y Adán. En esta aventura les contaremos cómo fue nuestro viaje a un hotel en Cuba. Nosotros somos de origen cubano y vivimos en los Estados Unidos. Nuestra visita a Cuba fue con el propósito de visitar a nuestros familiares y llevarlos a un hotel en Cuba por primera vez. ¡Suscríbete al canal! Y algunos vecinos que hacía tiempo no veíamos. También los perritos de la casa sonyeron a la bienvenida. Después de nuestra bienvenida continuamos ruta hacia nuestro próximo destino, el Hotel Gran Mutú en Cayo Guillermo. Para esta aventura nos acompañó parte de la familia. Antes de llegar al hotel que íbamos a visitar hicimos una escala en Playa Pilar. De esta playa les contamos que es una de las playas más bonitas de Cayo Pilar. En esta playa puedes encontrar un restaurante de Maricos al aire libre y un mirador donde puedes observar la belleza de este lugar. ¡Suscríbete al canal! Ya en el Hotel Gran Mutú Cayo Guillermo, que es la puerta de entrada a uno de los paraísos más deseados del mundo, en el espectacular archipiélago de Jardines del Rey, donde todo es naturaleza, paz y largas playas de arena bañadas en aguas turquesas. Con servicios de lujo, este hotel cinco estrellas en Cayo Guillermo los invita a diseñar unas vacaciones relajantes en pareja, en familia o con amigos, llenas de emociones y aventuras inolvidables. El hotel está aproximadamente a tres kilómetros de Playa Pilar. Rodeado de lo que se dice son las dunas más altas del Caribe y frente a la segunda barrera de coral más grande del mundo y el islote de Cayo Medialuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que estábamos en invierno, el agua de la piscina estaba agradable y pudimos disfrutar de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de salir de la piscina fuimos a montar en un velero, que a pesar de no haber tanto viento pudimos navegar un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos los jinetes. como parte de las atracciones que ofrece este hotel podemos elegir un tour guiado a caballo por toda la playa este recorrido dura aproximadamente una hora como dato podemos añadir que esta atracción no está incluida en la tarifa del hotel un poquito más dice que dicen como a las 12 para llegar a una las dos va subiendo un poquito el viento oye este año por aquí sí siempre yo lo que tengo que ir adelante entonces medio pesado y yo no se amó a mí no sí porque esto sería No las has visto. Y ahora se mira. a mí me tocó montar un caballo que mordía así que tuvimos que tener cuidado ah aquí y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos acercamos y el camarero muy amablemente nos invitó a entrar. Estaban ofreciendo maricos y bebidas y como plato principal langosta fresca a la parrilla, que por supuesto fue nuestra elección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!